saludos cordiales a todos continuando con el desafío del armado del casa rojo 5 deluxe skywalker vamos a proceder al armado de nuestro fascículo número 55 y pues podemos apreciar nuevamente que pues no son muchas piezas si sabemos porque ya es la cuarta ala que vamos a adornar la parte del motor bien entonces pues hacemos nuestro protocolo y vamos a ver que nos separa de force el día de hoy no queda nada lo dejamos por acá y pues efectivamente podemos ver las piezas ya lo hemos hecho esta va a ser la cuarta ocasión entonces es el adornarlo no vestirlo no sé la palabra correcta vean ustedes esta parte no el valor agregado de los fascículos como se hacían las escenas todos los efectos que tienen que hacer aquí se aprecia a este actor que interpreta fin aquí está fin con podameron vean cómo están el sed y todos los efectos este casco en particular es uno de los que más me gustaron de los pilotos de los cazas todos bien vean qué padre qué padre se ve el ex queen no hay aquí con todos los detalles del combate ahí se alcanza a ver entonces pues el control de alto bien nos corresponde entonces el motor superior de babor y no le quiero mover mucho pero creo que tampoco tampoco es de muchas páginas bien vamos a proceder a hacer nuestro checklist de las piezas suministradas este como ya sabemos lo podemos dejar aquí podemos contar aquí podemos apreciar dos tres este cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce pero vean aquí nos nos guiamos entonces están todas ocupadas las casillas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y esta es la parte que va aquí entonces parece que venimos completitos muy bien lo dejo aquí así y vamos a comenzar que nos dice que tenemos que primero insertar una curva de la montura entonces la que viene aquí vamos a ver vamos a ver es esta la pieza la tomamos aquí nos indica ok y tienen dos dos patillas nos señala la figura entonces pues vamos a proceder a que nos va a insertar a ver no 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 soy yo el click, ahí está, quedó perfecto, podemos ver que entraron las patillas, queda firme, seguimos la secuencia de la figura, así va en la 3, la 4 que nos pide, que tenemos que montarla, una parte es más delgada que la otra, entonces aquí nos podemos guiar, y es más, aquí todavía está mucho mejor la imagen, ¿qué es lo que tiene? Pues dos patillas que aquí claramente van a ingresar, y vean, ahí está, ahora sí a la primera, ahí está, pero, no, tiene movimiento, a ver, vamos a ver por qué, porque en esta parte no ha ingresado, ahí está, a ver, lo siento, a ver, a ver, a ver, es aquí, ahí está, ahí está, ahora sí, claramente soy yo, el click, entonces queda perfectamente al ras, oímos claramente que ingresó, y ahora sí, aunque le mueva, aquí ya no sé, tiene ese va y ven, perfecto, entonces vean, para efectos del, del vídeo, vamos al paso número 5, bien, viene lo bueno, vamos a, dice, tome los detalles de adorno, y pues tienen, eh, letras, nos dice que empecemos con la A, no las voy a sacar todas, sino conforme se, se van requiriendo, entonces, dice que esta es como, como una granada, bueno, como las que usaban en la Segunda Guerra Mundial, en la serie de combates, si alguien las vio, me entenderá, ok, así eran las, las granadas que tenían los nazis, me acuerdo muy bien de esa serie que vemos de chavos, ok, entonces, aquí tiene la forma, y, ahí está, entra, lo presiono perfectamente, tenemos A, B, es como, una escalera, pero no simétrica, aquí la podemos apreciar, si, es más, una, una, una parte es puntiaguda, la otra no, nos indica la figura, entonces, la más corta, queda así, aparte, el, el ancho de la, de las, de las, de las perforaciones, pues, también nos indica, cómo va, lo bonito de aquí es que, no es plano, lo que sería mucho más fácil, eh, colocarlos, sino que tiene, este, es ovalado, entonces, eh, nada más hay que tener calmita, para que las patillas, ingresen de manera correcta, entonces, ahí se escuta, bueno, no escucho, aquí, aquí se siente, eh, ahí, bueno, se me hizo quedar mal, si se escuchó, y, están, debidamente, presionadas, entonces, vamos en el B, C, vean, este tiene tres patitas, tres patillas, aquí vemos que también, este tiene tres, este tiene cuatro, y este tiene dos, entonces, por lo cual, pues, por exclusión, este es el que debemos utilizar, tiene una forma así, tiene una pequeña curva, lo cual nos indica, aparte, que, pues, la misma, eh, distancia de las perforaciones, nos permiten, pero esta curvita, es la que queda sobre el motor, ahí está, ahí está, ahí entró perfectamente, y lo empujo, con mis uñas, que no me corto, para efectos de, tener un poquito mayor, de presión, entonces, C, D, es, la otra tubería, D es el de cuatro perforaciones, entonces, pues, igual, hay uno de dos, y uno de cuatro, y, pues, ya sabemos cual tomar, también recordemos, a ver, bueno, la misma figura, no nos permitiría ponerla, de otra forma, porque, pues, aquí están las dos primeras, que hay que, colocar, entonces, aquí está, aquí está, y, aquí está el otro, ok, ahí está, se oyó, se escuchó, igual, tiene una pequeña curva, igual que, la que, queda, en el lado contrario, perfecto, vamos, en el D, el E, es esta circular, una yostra, que es esta, tiene un lado, vean, aquí hay dos puntos, sería mi referencia, entonces, este, y aquí, y lo que les comentaba, la misma curva, si la vemos así, aparentemente, la patilla no va a encajar, pero, lo, lo, digamos, lo estiramos tantito, y ahí está, ahí soy yo, como ya, ingresó, y, efectivamente, perfecto, ya vamos, en el, E, aparentemente, sería la misma figura, pero no, la F, es la que nos queda, es la de dos, patillas, la cual está aquí, y, efectivamente, vamos a ver, son dos patillas, podía haber quedado, aquí, pero, se saldría de esta línea, y, si observamos la figura F, debe quedar al ras, por lo cual, tendría que ser, entonces, de esta manera, y, pues, hace la función, que une, ¿no?, se unen todas las tuberías, vamos a ver, aquí está, aquí está, ahí está, excelente, vamos bien, vamos bien, pero siempre que me alegro, recuerden, en los videos, sale una pequeña pieza, que es la que me pone, a, a, los nervios, a ponerlos en práctica, a ver, entonces, F, G, G, es como, usaban los griegos, un instrumento musical, bueno, si se me imagina, tiene un lado, entonces, lo más larguito, va, pegado, y, inclusive, la misma figura, pues, nos los indica, ¿no?, las perforaciones, ahí está, ahí está, y este, este parece que, sin problema, aquí no hace clic, pero, se siente, a la hora que ustedes lo estén armando, y lo vayan presionando, se siente perfectamente, cuando ya, llegó a su punto, vean qué bonito, y este, que, también me acuerdo, me tocó la vez pasada, no, cual, recuerdo, de cual, de las tres alas, pero, como, esos, este, antifases, ¿no?, que se usaban en las fiestas, de la, de este, de la aristocracia, entonces, igual, va aquí, nos podemos guiar, tiene dos perforaciones, a ver, vamos con calmita, ahí está, y ingresó, perfecto, vamos bien aquí, ahí está, y, nos queda, este, con cuidadito, para que ingrese, ahí está, y está, y, iris, me está quedando, esta, a ver, espérenme, espérenme, porque, ya entraron, bueno, no las he presionado, todas al 100, para que yo pueda, ajustar, esta, a ver, les digo, cada que me pongo contento, resulta que ahí, ahí está, mejor así, vamos, estas que es la que, nos interesa, ahí está, ahora sí, no, a ver, qué pasó, ahí está, esta ya, ahí está, ahí está, ahora es la de arriba, ahí está, ahí está, ahí está, también se salió, bueno, no se salió, aquí, con la uña, lo empujo, para buscar, precisamente, la perforación, no la quiero maltratar mucho, a ver, esta ya más o menos salió, les puedo apreciar, para que, no entre, toda, esta, va, aquí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí entró, y entonces, nos queda esta, esta, es la que me está dando guerra, estas tres ya quedaron, pero no las quiero presionar, al 100, a ver, necesito, a ver, es que, yo estoy pensando, es que yo quiero mantenerlo, pero es que, esta queda suelta, no se mueve, pero porque ahí no entra nada, y, ah, miren, ya me brinqué, me falta una, la que parece una herradura, entonces, vamos a, ponerla, tiene un lado, la, digamos, como una U, queda hacia abajo, para efectos del video, y, a ver, parece que esto, y creo que esta es la que, la, me la brinqué, no es tan pequeña, que se quedó aquí en mi uña, ahí está, ya brinco, ahí está, siempre que digo que ahí está, sale alguna, pequeña, que se quede la uña, bueno, y prácticamente con, esta piecita, ahí está, según yo, y se me queda en el dedo, va, toma número 50, estuvimos haciendo una película, y ahí vamos a la toma, a ver, es que, ahí está, siempre que digo ahí está, como que me dice, las piezas, cuál, ahí está, bueno, pues esta, parece, la H, que es la que, me está dando, creo que la vez pasada, que me tocó también, armar, esta parte, fue la misma historia, entonces, se repite, bueno, ahí está, entonces, es una patita, la otra hay ingreso oh, que la canción tan conocida bueno esto es lo que ustedes van a a vivir al armar este tipo de bien, piecita bueno toma número 80 no no quieren bueno, a ver, que vamos a hacer era mejor claro, lo ponen en el orden tal vez era antes de de poner esta pieza pero bueno, así lo indica en las instrucciones es que esta ya ingresa esta ingresa bien no, quíicamente no la presiono para efectos de ya está que ingresa la otra lo muevo y todo a ver toma 125 25 y es prácticamente la última piecita que falta bueno si no, por efectos del video ya nada más hay que ajustarla tal vez requiera algunas pinzas y todo pero bueno para no ser tan cansado el video vean esta ya ingresa esta es la que me cuesta si no quiero presionar mucho porque le puedo doblar la patita al otro entonces para efectos del video ya nada más con calmita voy a buscar una pinza sostenerla y ponerla pero en general para efectos del video vean ustedes tenemos bueno y de hecho aquí como ya lo hemos hecho otras veces bueno aquí está el diagrama pero bueno se va a ver así todas las piezas están ya nada más batallaré a solas para es una de las patillas con esto creo sí efectivamente que llegamos a la conclusión del armado de nuestro fascículo número 50 lo dejo perfecto el video saludos a todos saludos a todos